Los clubes de la Nina El de la Nación El de la Nación Ole, Ole! Ole! ¿Qué? Bueno. Aquí estamos entretenidas. Mírale, hija, mírale ahí. Así está siempre. Entre el ordenador, el teléfono, se le pasa toda la vida sin hacer nada. ¿Es que me tiene? ¿Cómo me tiene? Bueno, no te puedes imaginar. Tú no sabes que la juventud ahora está fatal. Ni estudian, ni trabajan. Son unos ninis. Pero cuando lo tienes a tu cargo, es que de verdad, cuando lo oyes todavía. No, sí, yo te comprendo. Te comprendo lo que quieres decir. En resumidas cuentas, que es un nini. Mira el ganso de... ¡Ay! Estás que te pego. Es que de verdad que sin hacer nada. Fíjate en este Justi Bieber, qué guapo es y cómo canta de bien. Yo, de verdad, que estoy... que tengo que hacer alguna cosa. Cómo cante Justín, lo dejo todo y me quedo mirándole. No puedo evitarlo. A mí me gusta desde que empezó. Es que soy una de Bieber. ¡Ay, ay, ay! Anda, mira. Si ya tengo otros cinco follow-ups, ya son 2.500. Eres una influencer. ¿Cuántos likes has tenido en tu último post? 750, ya. Oh, tía, me gustaría ser como tú, porque se te da todo de miedo. Yo como mucho 50. Ahora aquí, jala, que vale, vale. ¿Nos hacemos un selfie? Sí. Ah, sí, ya tenemos un recuerdo. A ver. A ver cómo salimos. Bueno, pues no estamos muy mal. No, no, no. Toda la cosa, oye. Súbelo para ver cuántos likes te dan. Vale. Ya está. ¡Hala! Veinte nada más postear. Pues qué máquina eres, tía. Va, que no es para tanto. Claro que sí. Ya quisiera ser yo como tú. ¿Qué es eso? Nada, que tengo que irme ahora. ¿Dónde vas? Que no te lo he contado. Me han salido unas prácticas. ¡Hala! Qué guay. Pero son renumeradas. ¿Qué va? Me pagan el transporte. La comida la llevo yo en un táper. Trabajo 15 horas al día. Y la verdad es que si me contrataran, pero que esto no... Yo estoy en prácticas y no me pagan ni el transporte. Cuando tengas cinco carreras y diez máster como yo, seguro, seguro que te salen las prácticas tan buenas o mejor que las mías. Yo estoy todo el día buscando por Likerín y no encuentro nada como lo tuyo. Ten paciencia, guapi. Bueno, chica, ya me tengo que ir a trabajar. ¿Por qué mira ahí el gancho? Está sin hacer nada, sin hacer nada. ¡Nini! ¡Nini!